Bueno, el viento tumbó un árbol. ¿Se cayó solo? No, lo volví a poner todo, si ya se estaba por caer arriba de un auto. Ah, se movía todo. Se movía todo. Están tumbados. Hemos avisado de la municipalidad, lo grabó, nadie da bola, no. ¿Y lo han tenido que sacar ustedes? Sí, 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 sí. Qué árbol. Mirá si le cae un árbol esto, un auto. Bueno, los remisieros y taxistas se vieron obligados a sacar un árbol debido a que estaba en endeble estado a raíz del viento y lo tumbaron porque, bueno, tenían miedo que se cayera sobre un auto.